El copa, de Parí del copa, de Parí del copa, de Parí del copa, de Parí del copa, la teimapulera teimallarme, que hola te escucha, de Parí del copa, de Parí del copa, de Parí del copa, de París del copa, a Joao se lo,��� teis multe, que hola te escucha, ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al canal!